Emprendedores es presentado por Lacto Landa, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores. En esta edición visitaremos dos negocios que tienen en coincidencia que buscan el bienestar de sus clientes. También coinciden en que están liderados por mujeres que buscan innovar en el mercado. Veamos a continuación sus historias. Dos hermanas decidieron apostar por un negocio especializado en manos y pies con tratamientos y énfasis en cuidado de las uñas. El emprendimiento nació a finales del 2019 y pese a las dificultades propias de la pandemia, recuperaron la actividad que tenían antes del confinamiento. Adelantaron que tienen en mente incluso abrir una sucursal y ampliar la gama de servicios que ofrecen. Hola, mi nombre es Marcela Somoza. Hola, mi nombre es Alexia Somoza. Le damos la bienvenida a Bella Nails & Co. Bella es un spa especializado en manos, en todo lo que es manos y pies, ¿verdad? Acá pueden encontrar todo lo que sea tratamientos desde lo tradicional, desmaltados de manos y pies, hasta tratamientos especiales para problemas con las uñas encarnadas, uñas con problemas. Hacemos tratamientos de uñas esculpidas, todo lo que tenga que ver con el cuidado de las uñas, tanto de las manos como de los pies. Bueno, los servicios que ofrecemos aquí en Bella son manicura, pedicura tradicional, 7 días, 15 días. Hacemos también todo lo que sea esculpidas, acrílicas, con moldes. Hacemos tratamientos especiales como los spa de manicura, de manos, de pies, reflexología y también tratamiento de las uñas. Bueno, la idea originalmente empieza con mi marido y conmigo, que hablamos en abrir un lugar enfocado a las mujeres, ¿verdad? Ahí hablo yo con mi hermana, que enseguida le gustó la idea, aprobó la idea y comenzamos a desarrollar el proyecto de lo que sería nuestro spa especializado en manos y pies. Bueno, nuestras puertas abrimos al público un 5 de diciembre del 2019. Antes, un mes antes, estuvimos abiertos a puertas cerradas, capacitando a nuestro equipo de manicuristas, haciendo pruebas a familiares, a amigas que venían y capacitándonos para poder estar al 100%. Empezamos con un equipo de 5 personas y a los 2 meses el spa comenzó a tener mucha repercusión, gracias a Dios. Entonces, aumentamos nuestro equipo a 7 personas. Luego de eso vino la pandemia, ahí tuvimos que achicarnos un poquito, volvimos a 5. Y enseguida, cuando esto comenzó, lo de la pandemia comenzó a ceder un poco más, avanzamos y volvimos a contratar 2 personas más. Actualmente, nuestro equipo tiene 7 manicuristas. Vela la describimos como una experiencia. ¿Por qué una experiencia? Porque las clientas que vienen acá, nosotros tratamos de que vivan una experiencia diferente. El estar acá, desconectarse, venir a relajarse, a tratar de tener un tiempo para ella, para la mujer. Para eso, tenemos implementos, tenemos masajeadores, tenemos almohadillas descontracturantes, tenemos auriculares, tenemos cargadores de celular, de repente para la que quiere. Y ciertos implementos que complementan esa experiencia. En este emprendimiento, nosotros empezamos con una persona clave. Hicimos un estudio en el mercado de una entrenadora con experiencia en trabajos con marcas de renombre con las que queríamos trabajar. Esa persona nos ayudó a formar nuestro equipo, a capacitar a nuestros personales. Y empezamos con esta capacitadora, mi hermana y yo, y ahí fuimos formando el equipo. La parte administrativa maneja mi marido y el marido de mi hermana y nosotros nos encargamos de la parte operativa y del servicio en sí. Para Vela, planeamos abrir una sucursal, una segunda sucursal, y planeamos también expandir un poco los servicios que estamos ofreciendo hoy en día, que capaz por falta de espacio físico aquí no podemos ofrecer. Bueno, el consejo que nos gustaría dar es que sigan sus sueños, cumplan las metas y, sobre todo, una vez que uno se decide armar un proyecto, estar el 100% encima. La base de todo el éxito está en ponerle tiempo, en ponerle corazón, pero sobre todo en estar encima de cada detalle. Es la única manera de que las cosas funcionen, estando en cada detalle. Y, sobre todo, creer en el proyecto. En la experiencia nuestra, a los dos meses de haber iniciado nuestro proyecto, se vino este tema a la pandemia. Y, en todo momento, apostamos al proyecto, a nuestro equipo, a nuestro plan, y no abandonamos. Pudimos salir de eso y hoy en día estamos aquí ya de vuelta, así como iniciamos. Comentar también que durante el mes de enero estuvimos por San Bernardino ofreciendo nuestros servicios. Iban dos chicas dos veces a la semana a la casa a diferentes clientas y no clientas que solicitaban por primera vez el servicio de vela. Y, realmente, tuvo muchísimo éxito. Y, también, acotar que estamos, hacemos servicios a domicilio para las personas que, de repente, no quieren todavía salir mucho de sus casas. Llegamos nosotros hasta las casas de ellas. La mujer que viene a vela es exigente. Es una persona detallista que, si nos elige, es porque le gusta el perfeccionamiento en el servicio y el detalle. También, apuntamos o, de repente, se creó un grupo de clientas que son jovencitas. Esas clientas, hoy en día, son las que le traen a la mamá a nuestro salón. Y, viene la mamá, traída por la hija, a hacerse los servicios. En el siguiente bloque, veremos cuáles son los servicios que ofrecen y cómo es la experiencia única del spa. Además, tendremos detalles sobre la manera en que se capacita al personal para actualizarse en técnicas y tendencias de temporada. El negocio de spa de manos y pies ofrece alrededor de 20 servicios diferentes, para lo cual el personal se capacita constantemente con una técnica en uñas, que se encarga de actualizar en todo lo relativo a métodos y tendencias. A la pulcritud del equipo de trabajo, se suma que el ambiente está preparado para que el cliente se relaje y pueda desconectarse mientras le realizan la manicura o pedicura. Bueno, nosotros ofrecemos alrededor de 20 servicios diferentes. Desde una manicura y pedicura tradicional, ya sea con 7 días o ya sea con 15 días, tenemos todos los servicios de esculpidas, esculpidas con molde, esculpidas con tips, acrigel, tenemos cupping, dipping. Tenemos todo lo que sea la parte de tratamientos especiales, de repente, para fortalecer la uña. Tenemos tratamientos de spa, spa premium, de vela, de manos, de pies y entre otros más. Los tratamientos especiales que nosotros ofrecemos de 15 días, es un esmalte especial con duración de 15 días. Esa diferencia del esmalte tradicional. A diferencia de esa, este te dura, tiene un proceso diferente que hace que dure 15 días. Además de eso, tenemos los tratamientos que son para las uñas esculpidas, la gente que quiere extender el largor de sus uñas. Todo tipo de uñas esculpidas hacemos nosotros acá. También hay tratamientos para las uñas frágiles, la gente que no le crece las uñas. Tenemos el tratamiento de Vitagel, que es un tratamiento fortalecedor para las uñas. Aparte de los spa, que son para renovar la piel de los pies, de las piernas y para relajarse. Nosotros, cuando una persona, cuando una mujer viene a vela y marca su horario, lo que tratamos es que sea su momento. Que sea su momento de desconectarse con todo, conectarse con una misma. Lo que nos gusta a todas las mujeres es tener nuestro momento de relax, ponernos lindas, que nos mimen un rato. Y sobre todo eso, para eso, nosotros buscamos cada detalle para que la persona pueda relajarse y pueda completar ese servicio de hacerse las manos y los pies con algo más. Queremos ofrecer siempre algo más que le ayude a complementar, no solo salir lindas, sino también a relajarse. Los masajeadores, las almohaditas. Tenemos una tele donde salen los desfiles de modelo, cosa que a la mujer le interesa y le distrae. El público lo que más solicita es el servicio de manicura y pedicura normal. También solicitan mucho el esmaltado de 15 días, también las esculpidas, las acrílicas y el spa de pies. Ahora hay una tendencia, está la moda, usar las uñas esculpidas. Las chicas jóvenes, sobre todo, vienen mucho a nuestro local buscando el servicio de las uñas esculpidas. Y para eso sí, somos especialistas y manejamos todo tipo de uñas esculpidas. Se usan mucho las francesitas siempre, tan vigentes. Las esculpidas almendradas, con las puntas en diferentes colorcitos. Hay algunas más osadas que se animan a algunos que a otros diseños. La mayor satisfacción para nosotras es escuchar que la persona realmente viene y se relaja, se desconecta y pasa un buen momento. Además de venir a hacerse propiamente las manos y los pies que dan lo que vienen, lo que más nos gusta saber es que la gente puede relajarse y pasar un lindo momento en vela. Y también valoran mucho el trato personalizado que se tiene. Aquí le conocemos a cada una de nuestras clientas, qué es lo que más les gusta, qué forma o servicio les gusta. Entonces creo que eso valoran mucho. Hay gente que no sabe, por ejemplo, hay gente que se acerca y no sabe qué va a hacerse y las chicas le asesoran, mirando las uñas pueden asesorarle en qué tipo de servicio le va a qué tipo de uñas específicamente. Bueno, tenemos una técnica en uñas que es una profesional que viene cada tanto. Cada vez que alguien se incorpora al equipo, esta persona viene y hace el acompañamiento de las técnicas, de la capacitación a esta persona. Y también constantemente ella nos está ayudando, colaborando en la formación y el perfeccionamiento de las técnicas. Lo que a nosotros en vela nos diferencia es estar en cada detalle, estar puntualizar cada mínimo detalle. Eso mi hermana y yo estamos pendientes de todo lo que la persona pueda necesitar una vez que pisa nuestro local, desde el punto de vista profesional de las uñas hasta lo que implique el confort, el relax. Eso de repente implica el tipo de música que ponemos en nuestro local, somos nosotras las que seleccionamos, el tipo de productos que utilizamos aquí, que sean de alta calidad todo lo que utilizamos, el aroma que usamos, vela tiene un aroma característico especial que mandamos hacer, especialmente para nuestro local. Todas esas cosas que hacen que quede gusto estar en vela. ¿Qué significa vivir la experiencia vela? Significa desde entrar en el local, el ambiente en general, el aroma especial que nosotros creamos para vela, el confort de los sofás en el que ustedes se sientan, las flores naturales que siempre están puestas en nuestro florero para dar frescura al ambiente, una música seleccionada por nosotros que dé relax al momento, tenemos los televisores donde pasamos intereses para la mujer como desfile de moda o lugares turísticos. Y también los diferentes complementos que ofrecemos al cliente cuando se acercan. Ya sea los masajeadores, las almohadillas aromatizadas, los auriculares se usan mucho, por ejemplo, las chicas más jóvenes vienen y ven su serie cuando se están haciendo los servicios. Ofrecemos también cargadores de celulares para los que quieren, mantitas para las que tienen frío. Nosotros estamos en Instagram y en Facebook como Vela Nails & Co. Bueno, le invitamos a todas, la que no conoce Vela a pasar a conocer, la que ya nos conoce son bienvenidas siempre. Estamos sobre la calle Julio Correa, a una cuadra del paraguayo japonés, les esperamos a todas las que quieran vivir la experiencia Vela. En el siguiente bloque hablaremos de otro emprendimiento liderado por mujeres que también se centra en el bienestar de sus clientes, pero desde otra perspectiva. La aromaterapia es considerada un tratamiento alternativo milenario que trae consigo un sinfín de beneficios. Con foco en esta práctica, dos mujeres decidieron comercializar aceites esenciales nacionales e importados en 12 distintas variedades. La marca 100% nacional también ofrece combinaciones e implementos para su uso. Si bien comenzaron con una página web, a los pocos meses ampliaron su oferta y ya se pueden adquirir sus productos en nueve tiendas físicas. Hola, mi nombre es Agustina Romero Pereira, soy una de las fundadoras de Naui y actualmente me encargo del departamento de marketing y de comercialización de aceites esenciales. Nos conocimos con mi socia Nadine años atrás, a través del yoga y compartíamos una misma pasión, la aromaterapia. Fue así como comenzamos vendiendo marcas extranjeras y soñábamos, pero seguía como un sueño muy, muy lejano, formar nuestra propia marca con nuestra propia filosofía, que es la de hacer que la mayor cantidad de personas se puedan sentir mejor. Fue así como nació Naui en plena pandemia. Naui es una marca 100% paraguaya que se dedica a la comercialización de aceites esenciales, principalmente para uso en aromaterapia. Naui cuenta actualmente con una línea de dos aceites esenciales. Es importante explicar qué es un aceite esencial. Los aceites esenciales son extractos 100% puros que se extraen a través de las plantas y se utilizan diferentes partes para dicha extracción. Pueden ser los tallos, hojas, flores, frutos y el principal sistema es el arrastre a través de vapor. Nos decidimos con mis socias animarnos a emprender debido a que la pandemia nos hizo volcar mucho nuestra atención a lo que se produce en casa. Nos llevamos una muy grata sorpresa al darnos cuenta que Paraguay era un gran productor y exportador de aceites esenciales. El aceite esencial que más se destaca es el de Petit Grain que es muy conocido a nivel mundial y Paraguay es el único exportador y productor de dicho aceite. Es también muy importante destacar para que se entienda nuestra línea de trabajo y lo que buscamos lograr con Naui diferenciar lo que es un aceite esencial de una esencia aromática. Como ya mencioné, los aceites esenciales son extractos 100% puros a través de plantas. Y una esencia aromática son extractos químicos, son sintéticos químicos, es decir, se crean en laboratorios y su único objetivo es la de perfumar. En cambio, a través de los aceites esenciales, que son extractos 100% puros, obtenemos beneficios tanto físicos como mentales y emocionales. Es allí la gran diferencia y sobre todo la importancia de utilizar productos de buena calidad, como lo son los de Naui. Apostamos por los aceites esenciales porque siempre estuvimos encaminadas, tanto Nadine como yo, en el de motivar a las personas a que se sientan mejor. Yo fui instructora de yoga, si nos conocimos con Nadine, siempre compartíamos tips de alimentación, de vida saludable, de cómo romper esos hábitos no tan saludables cuando vivimos en la ciudad o estamos atrapados en la rutina. Entonces, realmente encontramos la aromaterapia como un estilo de vida muy alternativo y sobre todo natural, buscando mejorar nuestros hábitos, nuestro estilo de vida. Gracias a la aromaterapia hemos dejado de utilizar tantos productos químicos. Hoy en día en mi casa yo hago todos mis limpiadores naturales a partir de aceites esenciales. Soy una persona que sufría de mucha alergia, sufro de mucha alergia, seguro como muchos de los que viven acá en Paraguay. Y la aromaterapia realmente me brindó una solución a eso. Pude reducir la cantidad de remedios, la cantidad de químicos que estaba introduciendo a mi vida y es por eso que pude experimentar todos esos cambios positivos y quise transmitir a los demás. Mi socia Nadine y yo nos conocimos años atrás a través del yoga. Mantuvimos siempre una muy buena relación y siempre nos importó el bienestar. Nos dimos cuenta que compartíamos una misma pasión, la aromaterapia. Nos aventuramos juntas en ese camino y así fue como nos animamos a empezar comercializando marcas extranjeras. Luego vino la pandemia y nos vimos obligadas a volcar nuestra atención a lo que se produce aquí en casa. Y es ahí cuando nos dimos cuenta que Paraguay es un gran productor de aceites esenciales y un gran exportador. Como es el caso del Petit Grain, que Paraguay es el único exportador a nivel mundial del Petit Grain. Navi abrió sus puertas en julio del 2020. Pasó poquito tiempo, pero creo que hemos logrado un montón de cosas desde ese entonces. Comenzamos como un e-commerce y hasta hoy en día la gran cantidad, la mayor cantidad de ventas se da a través de nuestra página web. Sin embargo, hoy ya estamos disponibles de manera física en más de ocho tiendas. También estamos ya trabajando a nivel empresarial, buscando el desarrollo de bienestar empresarial con ciertas empresas recursos humanos. También estamos desarrollando nuevos productos. Buscamos en esta nueva etapa con Navi elaborar productos a partir de aceites esenciales, pero ya hechos de manera que se puedan utilizar de manera rápida y práctica. Como por ejemplo, el rolón. Vamos a, en nuestro nuevo producto, a lanzar. El rolón está hecho y diseñado para utilizar de manera inmediata, práctica, es fácil de transportar en la cartera, no necesitas otros dispositivos para disfrutar de la aromaterapia de manera práctica y eficaz. Actualmente, Navi tiene ocho meses de estar funcionando y de haber abierto sus puertas. Comenzamos vendiendo todos nuestros productos a través de nuestro e-commerce, en nuestra página web. Pero hoy en día ya estamos de manera física en más de ocho tiendas. También ya estamos desarrollando programas específicos con empresas. También estamos trabajando con alianzas con otras empresas. También, sobre todo, empresas paraguayas, nacionales, como nosotras. Y que comparten nuestra misma filosofía que para nosotros es lo más importante. Realmente tuvimos la suerte, como ya estábamos en el rubro, de haber conocido un montón de personas a las que les dedicamos mucho tiempo a la hora de educar, enseñar sobre los usos de la aromaterapia, los aceites esenciales. Y fueron esas personas claves en el crecimiento de Navi porque nos apoyaron, avalaron nuestro conocimiento y nuestra filosofía a la hora de lanzarnos como una empresa fueron las mismas personas las que nos abrieron las puertas luego de sus tiendas para empezar a comercializar en tiendas físicas. Así que realmente, todas las personas que estuvieron desde el principio con nosotros fueron claves para nuestro crecimiento. Nuestro mayor desafío como empresa de aromaterapia es educar e informar a nuestro público. La aromaterapia es un mundo completamente nuevo y se está iniciando más o menos hace dos años aquí en el Paraguay. entonces no hay muchas dudas, muchas preguntas. Entonces queremos brindarle a nuestro público el mayor tipo de información y educación. Es por eso que en nuestra página web contamos con un blog gratuito que brinda información sobre aromaterapia. Es muy fácil de inscribirse, tienen que ingresar a nuestra página web www.naui.com ir al sector D, suscribirse al boletín y van a estar recibiendo información gratuita cada 15 días. Los principales cambios que nos vimos obligadas a implementar en la pandemia bueno, primero que nada lo van a hacer, nos impulsó a crecer, a lanzarnos como empresa y también fue darle fuerza a lo que es el e-commerce, la venta a nivel de página web. Yo creo que no nos hubiésemos animado a lanzarnos como un e-commerce si no fuese por la pandemia que nos obligó a y también educó a todos los clientes a comprar a través de internet. Para mí, Naui es como su eslogan, el eslogan es clarísimo que es sentir mejor porque al incorporar la aromaterapia, el uso de aceites esenciales en tu día a día, uno realmente experimenta esos cambios y puede regalarse ese un minuto de respirar, de conectarse con el aquí y ahora y es ahí cuando nos cuidamos a nosotros mismos ocurren los pequeños cambios, empezamos a sentir mejor y empezamos a trasladar también esos pequeños sentimientos a otros aspectos de nuestra vida. Así que, Naui engloba bienestar, sentirse bien y cada día mejor. Uno de nuestros principales objetivos es poder expandernos de manera geográfica. Actualmente estamos en Asunción, pero queremos llevar bienestar a todas partes, a diferentes lugares del país. Nos encantaría llegar a Alto Paraná, a Encarnación, ¿por qué no? a Caguazú, San Pedro. pero entonces uno de nuestros principales objetivos es crecer. Más adelante veremos de qué manera se pueden utilizar estos aceites esenciales y los nuevos productos que las emprendedoras están preparando para presentar al mercado. Atendiendo a que la aromaterapia aún no es muy conocida en el mercado paraguayo, la marca realiza boletines informativos sobre los distintos usos y propiedades de los aceites. Además, cuentan con cuatro kits que tienen finalidades distintas y también difusores que son los aparatos que distribuyen los aromas al ambiente. Mi nombre es Nadina Acuña, soy cofundadora de Naui y actualmente me encargo de toda la parte de finanzas, tecnología y administración. Actualmente tenemos una gama de dos aceites esenciales y también tenemos cuatro kits que son combinaciones de tres aceites cada uno que se encuentran agrupados de forma estratégica para que la gente pueda aprovechar mejor estas combinaciones y sus beneficios. Nuestros aceites esenciales son lavanda, limón, menta, eucalipto, romero, naranja, palo santo, clavo de olor, petit grain, palma rosa, tomillo y pino. Nuestros kits son cuatro, se llaman kit iniciar, kit armonizar, kit energizar y kit respirar. Los aceites esenciales tienen muchas propiedades, sus beneficios principales son emocionales, mentales y físicos. Además de los aceites esenciales y los kits hoy en día estamos ofreciendo los difusores de aroma. Los difusores de aroma son dispositivos donde colocamos una pequeña cantidad de agua y gotas de los aceites esenciales para poder inhalarlos. Es muy importante aclarar la diferencia entre un difusor de aroma y un humidificador. un humidificador es un aparato que tiene la función de entregar humedad al ambiente. Normalmente tienen gran cantidad de agua y la bruma que despiden es mucho más grande. El difusor de aroma tiene un tanque de agua pequeño ya que su función es la de difundir el aroma en el ambiente. Saca menos agua pero difunde más el aroma. Los aceites esenciales tienen muchas formas de uso. La principal es la de inhalación donde podemos utilizar un difusor de aroma o inhalar directamente desde la botella. También puede ser utilizado de otras formas como por ejemplo tópicamente podemos realizar masajes diluyendo el aceite esencial en una crema o en un aceite vegetal. También podemos utilizarlos en baños colocando gotas en la tina. También podemos aprovechar en la ducha ya que nosotros los paraguayos no somos tanto de la tina. Colocando en un pequeño recipiente gotas del aceite esencial ponemos agua caliente al costado nuestro en la ducha y aprovechamos los vapores. También se puede utilizar directamente en algunos casos muy específicos. por ejemplo el único aceite que puede ser colocado directamente en la piel es la lavanda. Los otros aceites deben diluirse sí o sí en alguna otra sustancia ya que son muy puros y pueden irritar la piel. También existe algunas situaciones como por ejemplo el clavo olor puede ser utilizado directamente con un algodón en la muela ya que tiene propiedades anestésicas entonces colocando una gota en un algodón podemos colocarlo directamente en el diente o encía. Los aceites de producción nacional son el palo santo el petit grain la menta el pino y la naranja los demás aceites los importamos ya que queremos brindar una buena gama de productos a nuestro público entonces como hay plantas que no se pueden plantar en nuestro clima la única solución es importarlas pero por supuesto tratamos de darle mayor fuerza a los productos que son paraguayos y uno de nuestros grandes sueños es poder producir en el futuro aceites esenciales de plantas que son nativas de nuestro país. Actualmente nuestros productos más vendidos son los aceites esenciales de lavanda eucalipto petit grain y menta entre los kits el kit más vendido es el kit iniciar ya que este kit es el más completo en el sentido de que nos brinda beneficios a lo largo de todo el día el kit iniciar contiene lavanda limón y menta el limón principalmente es utilizado por las mañanas ya que aumenta nuestra energía y nos ayuda a empezar con un buen humor por las mañanas la menta sin embargo nos acompaña a lo largo de todo el día ya que es utilizado para aliviar dolores de cabeza y tensiones también aumenta la concentración lo cual es muy beneficioso a lo largo de nuestra jornada laboral la lavanda se utiliza para relajar entonces colocando unas pequeñas gotas sobre nuestra almohada podemos tener un excelente sueño muy reparador una de las dos principales cosas que el público de Naui valora mucho son en primer lugar la facilidad de acceso a los productos como había comentado Agustina tenemos un e-commerce donde las entregas son prácticamente inmediatas donde contamos con todos los medios de pagos y al realizar su compra en el mismo día reciben sus productos en segundo lugar todas las recetas que compartimos en nuestra página web de nuestro blog tenemos mucha información de cómo pueden mezclar comprar los productos cuáles son las combinaciones ideales cómo pueden hacer para resolver ciertos problemas cotidianos nuestro principal punto de venta hoy en día sigue siendo nuestro e-commerce es el lugar favorito de nuestros seguidores para comprar pero también hoy en día ya nos encontramos físicamente en muchas tiendas estamos en los locales de Feedway de La Marchante estamos en Depel en Alma Nativa y en un estudio de yoga llamado Yoga Fitness utilizamos nuestras redes sociales para compartir contenido de valor nuestro principal objetivo es el de inspirar a las personas a que utilicen medios naturales para poder mejorar su salud física mental y emocional nos pueden encontrar en todas las redes sociales como naui.pi Emprendedores fue una presentación de Lactolanda el lácteo de los mejores la salud de cada día